y una de las primeras ideas que yo he pensado es hacer este vídeo es obvio la primera idea es hacer un vídeo sobre ideas para subir contenido de freefair saben por qué estoy haciendo este vídeo este vídeo lo estoy haciendo porque tengo otro canal de youtube se trataba de class royale y en él hice el mismo vídeo hice en ese vídeo había puesto 50 ideas sobre cómo subir desde la primera arena hasta combatiente 1 entonces fue así hace un tipo serie este en un vídeo hacía llegué hasta tal lugar en el otro lo mismo y acá como estoy creando un nuevo canal que se llama el chico play voy a hacer lo mismo voy a hacer un estoy haciendo este vídeo este de 20 ideas para crecer en youtube y para que tu canal tenga más suscriptores y visitas de freefair yo creería que los vídeos que tendríamos que hacer sería lo que están lo que serían más buscados es obvio cuando uno está haciendo un vídeo de freefair ve en el buscador y pone freefair y dice aplicación para quitar el ángel freefair y bueno es obvio que nosotros también tenemos que hacer esa clase de vídeo tenemos que buscar una aplicación y probarla a ver qué tal no funcionó y así viste y la gente compra eso o sea lo compra eso es lo que tuve para hacer yo también porque en class royale hacía lo mismo o sea en class royale también se la guía un poco viste entonces yo utilizo unas aplicaciones y lo probaba y la verdad que me fue muy bien en ese canal de class royale así que ya saben otras de las cosas más importantes que tenemos que hablar en vídeos de freefair es las configuraciones yo por ahora estaba haciendo vídeos de dpi de la configuración que tengo y bueno esos vídeos son muy quemados ya yo creo que nosotros tendríamos que hablar de cómo se mete cada vez que hay una actualización es otro probar un dpi y ser uno de los primeros en publicar un vídeo sobre el dpi perfecto para la actualización de agosto este y así siempre tenemos que estar adelante siempre antes que los los que están más pegados en freefair en la audiencia vengan hacia nosotros porque hay gente que utiliza mucho el dpi y en cada actualización tienen que buscar una nueva configuración un nuevo dpi bueno ustedes tienen que estar un paso adelante y hacer un vídeo sobre eso y le van para pegar y para tener visitas siempre pensando en un paso más adelante para hacer vídeos otra clase de vídeo que podemos hacer sería hablar sobre nuestros celulares o sea vieron que hay muchos vídeos sobre lag de gama baja de gama alta y si vos tenés un celular android o un iphone o otra clase de celu y habla de este celu como quitarlo el lag es muy importante eso porque la gente lo que más odia es el lag en el juego y siempre busca vídeos sobre eso y nosotros lo tenemos que dar la solución a sus problemas y esos son vídeos que se pegan la verdad que se pegan yo yo publiqué un vídeo ayer ante ser sobre cómo quitar el lag y la verdad que si la gente va y busca todos los días busca vídeos sobre cómo quitar el lag así que ahí tenemos otra clase de vídeo que podemos hacer para crecer en youtube siempre un paso adelante de las demos de las demás personas que hacen vídeo buenos amigos esto va a ser todo por hoy la verdad que el terrible click back de la portada del vídeo pero es una de las formas que podemos tener visita o sea yo le estoy dando ideas de cómo hacer vídeos y para que estén bien pegados y la verdad que las ideas uno mismo lo tiene que pensar porque a cada rato siempre hay cosas para hacer vídeos para vídeos que vos decís la verdad que nadie lo va a buscar y la verdad que hay gente que está buscando por cualquier cosa porque el dpi la configuración de tu celu como quitar el lag aplicaciones por poder hacer vídeos sobre aplicaciones probando y viendo si funcionan y así la verdad que te vas a re pegar si hace vídeos de aplicaciones y funciona porque hay muchos vídeos en youtube que de youtubers que publican dice la mejor aplicación para quitar el lag para subir para bajar el ping y para pegar todo rojo o hacer vídeos con esas aplicaciones y probando si funciona como y ahí vas a saber ahí vas a tener mucha visita así que si le gustó el vídeo denle like espero que el vídeo les haya gustado y ya saben denle apoyo al vídeo si ya saben